...companes, con los tres monstruos fantásticos, directamente de la bacheta y la ciencia, los actos de San Pedro, compadre, compadre, vamos a tratar de empezar un relato agradable con todos, en cada uno de los tres, compadre, con música, vamos a contrasear, todos los actos de San Pedro, compadre, déjase con nosotros, esas nochesitas de ciencia, compadre, ...companes, con los tres, compadre, compadre, vamos a bailar, compadre, queremos que el gente venga esta noche, ...umine, dígase la tranquilidad tan triste, como grasa de los amores, traicionero. Te lo moco que pudo entenderme, son sus venas igual la vastidad, ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve, vien de mi vida! ¡Virá que sufrirá por tu abandono! ¡Vuelve, vuelve, vien de mi vida! ¡Voy a pasar el culo de perdón! ¡Vamos! ¡Ve, vien de mi vida! ¡Voy a pasar el culo de perdón! ¡Vamos! 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 ¡Voy a pasar al curso! ¡Va, vien de mi vida! ¡Va, vien de mi vida! ¡Vamos, vien de mi vida! Y aunque sea tu cuerpo mi castigo, amanecerá el oro de la sangre a tu corazón. Y eso es tu cuerpo. Vuelve, vuelve, pide mi niño, y te apete su cuerpo por tu abandono. Vuelve, vuelve, prenda mi niño, vuelve lo avanzado y monte por todo. Vamos a seguir avanzando, un poquito de balance. Vuelve, vuelve, pide mi niño, y te apete su cuerpo, amanecerá el oro de la sangre a tu corazón. Vuelve, vuelve, pide mi niño, y te apete su cuerpo. Vuelve, vuelve, pide mi niño, y te apete su cuerpo, amanecerá el oro de la sangre a tu corazón. Vuelve, vuelve, pide mi niño, y te apete su cuerpo. Vuelve, vuelve, pide mi niño, y te apete su cuerpo. Vuelve, vuelve, pide mi niño, y te apete su cuerpo. Vuelve, vuelve, pide mi niño, y te apete su cuerpo, no es demasiado diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!